Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y hoy tenemos Overbooking. Al primero de todos que vamos a presentar es nuestro querido Rubén Tamboleo que está en nuestro Parc Covid. Don Rubén, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de saludarles aquí y sobre todo decirles que yo ya lo dije desde el 24 de julio que llevaba avisando que esto estaba hecho y que contaba con la colaboración del principal agente sanchista del reino, Don Felipe 2030. Es lo que vamos a terminar de constatar a lo largo de estas semanas, cómo se consolida esa ley de amnistía para beneficiar a quienes ahora... Es que tenemos una derecha muy tontita además en España porque están diciendo que esto va a durar muy poco. Ya verán ustedes también cuánto va a durar. Poco no va a ser. Pues amigos también con nosotros está Don Fran Trejo. Buenas noches Don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Jesús Ángel. Un placer tenerle aquí. Gracias. Y también con nosotros la señora Rubio. ¿Cómo va todo? Bueno, pues preocupada, preocupadísima porque aquí está pasando de todo y en realidad se está dejando la crónica de una muerte anunciada, concretamente la de España. Pues amigos, España difícil matarla y menos que lo mate Pedro Sánchez. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir hablando del rapapolvo que ha recibido hoy Sánchez. La verdad que el ridículo internacional y el desprestigio de este gobierno está pasando fronteras. Y es que ya hemos dicho antes que el Parlamento Europeo está examinando la ley de amnistía coincidiendo con el estreno del Consejo de Ministros. Pero ojo, hay que ver también las palabras del señor Abascal, que ha dicho que Europa debe actuar contra el gobierno de Sánchez, igual que actuó contra Polonia o Hungría. Vamos a ver el siguiente vídeo. Creo que los socialistas europeos, los conservadores europeos, los liberales europeos en este momento tienen que actuar no ideológicamente. No como socialistas, como conservadores o como liberales, sino como ciudadanos de sus estados y de la Unión Europea que defienden la ley, que defienden la separación de poderes. Yo creo que estamos ante un debate absolutamente pre-político y pre-ideológico. Sin separación de poderes no hay democracia que se precie. Y, por lo tanto, nosotros apelamos también a los socialistas que dejen la ideología a un lado en estos momentos y se pongan del lado de la legalidad en toda la Unión Europea. Pues ahí tenemos al señor Abascal. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dice el señor Abascal que hay que actuar contra el gobierno de Sánchez, como se actuó contra Polonia y Hungría. Pero es que incluso Polonia y Hungría fueron muchísimo más like comparado con lo que está haciendo Sánchez, ¿no? Bueno, yo creo que hoy había sido el debate, ¿no? Esta es la Unión Europea, bueno, el Parlamento Europeo y lo que está claro es que hay que utilizar todas las herramientas que tenemos y Europa es fundamental. Porque al final, yo ahora pensando en todo lo que está pasando, claro, nosotros como todos los días hablas del tema, pues parece que ya te vas acostumbrando. Pero si tú ahora esto se lo cuentas a una persona, es lo que ha pasado, ¿no? El comprar al final siete votos a cambio de, por un lado, la presencia y, por otro lado, dar impunidad a un delincuente con todo lo que supone. Claro, es que esta es barbaridad que solo con contar lo que ha sido de forma objetiva tendría que cualquiera actuar, ¿no? Y en este caso la Unión Europea porque estamos cuestionando el Estado de Derecho en nuestro país y, por lo tanto, yo creo que hay que ir a todos los estamentos que se pueda. Bueno, hoy hemos visto como el comisario de justicia le ha dado un auténtico golpe de atención y le ha dicho a Sánchez que sí van a estudiar con lupa lo que es la amnistía. Y además le ha dado un golpe a la señora Moreno en el Parlamento que ha hecho directamente el ridículo, ¿no? Claro, es que si tú coges solo con coger las intervenciones de todos los miembros del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, antes del 23 de julio, pero si ya tienes ahí toda la argumentación. Pero es que además existe el documento que se hizo cuando se hizo el indulto, el documento oficial, en el que se dice que la amnistía no cabe en España. Es que solo con eso desde Europa tenía que decir, pero si eres tú, vos sois vosotros mismos los que habéis dicho que lo que estáis haciendo no sea justa a derecho. Es que es tal barbaridad que lo normal, como digo, es que se actúe. Y lo que es una desgracia es que tengamos un presidente dispuesto a comprar la impunidad de un delincuente para ser el presidente por los siete votos. Eso es lo que es inadmisible. Vemos a un gobierno que pensaba que esto iba a ser un auténtico paseo. Las manifestaciones han tenido su repercusión internacional. Los manifiestos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, de las asociaciones de jueces también. Bien, en cierto modo, Europa empieza a solidarizarse con España, algo que en ningún momento pensábamos que iba a pasar, ¿no? Porque siempre hemos visto a una Europa muy distante de los problemas de España. Yo creo que es muy importante todo lo que has comentado, ¿no? Al final mucha gente dice, ¿y para qué nos movilizamos? Porque yo creo que ha sido fundamental, porque todas estas movilizaciones han salido, al final, en todas las terres europeas y, bueno, por el mundo. Y además sirve para que se vea que la gente está preocupada por el tema. Han sido muy importantes los pronunciamientos de la justicia, los fiscales, de asociaciones de profesionales, de todo el montón de gente que ha dicho que era una barbaridad. Y también la actuación de Europa y todo eso, claro, que llega. Yo creo que cada uno tenemos que pensar dentro de nuestro ámbito de actuación. Yo, desde luego, tengo más que otros, evidentemente, por ser responsable público. Pero todo el mundo puede, desde sí mismo, el poder hacer cosas para, entre todos, intentar parar esto, ¿no? Porque es que es tal barbaridad. Yo cada vez que lo pienso dicen, es que parece mentira que podamos admitir esto, ¿no? Que es que todos vemos, porque nadie no ve que sea, que estás comprando una presidencia. Es que es el único presidente del gobierno de España que ha comprado su presidencia a cambio de la impunidad de a delincuentes. Es que es, ya lo repito muchas veces, pero es que esa es la cuestión, es que esa es la cuestión. Y yo creo que hay que repetirlo para que veamos la barbaridad que se está haciendo con el Estado de Derecho. Pues efectivamente, hay que repetirlo una y un millón de veces, porque la gente, mucha gente todavía, ni siquiera se ha enterado de lo que está pasando en este país. Señor don Carlos García Danero, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto. Don Fran Trejo, ¿cree que hoy es un día, un punto de partida de esa resistencia, de esa actuación? Y digamos que hemos recogido los frutos internacionalmente ante toda esa movilización generalizada de partidos, de sociedad civil, de entidades judiciales contra Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo. Que nunca íbamos a ver un pleno de estas características y que le dijeran las cosas, como se le ha dicho un comisario de justicia a Sánchez. Que esto, para ellos, querían que iba a ser un simple trámite y se le pueda atragantar. La verdad que es una verdadera vergüenza que España tenga que estar hoy en el Parlamento Europeo de la forma que ha estado, por culpa y circunstancia del atorpello del Estado de Derecho que estamos viviendo en los últimos días. Es verdad que Reinder le ha puesto las pilas a Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez. La primera de las intervenciones de Reinder lo primero que le ha pedido es que despolitice el tema de la Fiscalía General del Estado. Que amplíe el régimen de incompatibilidades y que haya más espacio de tiempo entre los pasos de un ministro a los puestos actuales. Eso ya iba dándole un toque de atención precisamente a Cándido Conde Púmpido y al exministro de Justicia. También le ha dicho que haga nueva normativa sobre corrupción. Eso se lo ha feado bastante porque el tema de la malopensación es uno de los principales temas en los que podría entrar a Europa. Claro, visto esto así, Reinder siguió hablando y dijo, bueno, el tema de Cataluña es un tema interno. Claro, los socialistas han empezado a aplaudir con las orejas como si fuese un elefante. Pero claro, no se da cuenta de que el régimen venía después y después cuando le ha dicho y el tema de la amnistía lo analizaremos muy detenidamente. Esta tarde en el Parlamento Europeo ha habido 41 intervenciones. 41 intervenciones, cada una de un minuto, otra de dos minutos. Por cierto, la del Partido Socialista, no recuerdo ahora cómo se llama la señora Irache. Es la que más tiempo ha estado hablando. Yo creo que ha estado hablando por 10 minutos. Bueno, ha habido 41 intervenciones, 24 de las cuales estaban en contra de la amnistía y ven claramente la voladura del Estado de Derecho, que está ahí donde acabó este gobierno, y 17 están a favor. Bueno, creo que es el momento de que Europa, partamos de la base de que yo soy eurocéptico, pero yo creo que es el momento de que Europa, si quiere seguir creciendo, quiere seguir haciendo el hueco, quiere llegar hacia donde se trazó sus objetivos iniciales, ponga una pica en Flandes. Aquí no estamos hablando de Polonia, no estamos hablando de Hungría. Antes se ha dicho aquí en la mesa, como se está comentando fuera del estudio, de que no llegaron a atreverse ni a la mitad de lo que se ha atrevido Pedro Sánchez y la Unión Europea ya se estaba pronunciando. Creo que se debe pronunciar, aunque veremos. Tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, hay mucho en juego. Von der Leyen está por Sánchez, por los votos del Partido Socialista. No sabemos por dónde actuará, y el problema realmente es que quienes los tenemos somos los españoles. Quizás donde mayor futuro tengamos, o donde podamos deponer este levantamiento del Estado de Derecho, sea en el Tejué. Yo quizás que me fíe ahí, porque sí que se está tentando con esta voladura del Estado de Derecho en España contra uno de los principales pilares de la construcción de Europa. El mismo Reinde terminaba el discurso diciendo, dice, a los 27 lo único que nos une es el Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho en estos momentos, no tenemos absolutamente nada. Y ese es el camino en el que estamos en estos momentos en España. Señora Rubio, ¿usted lo ve con la positividad que lo vemos nosotros? O sin embargo, ve que no va a pasar nada en Europa. Que Europa directamente está haciendo un poco el paripé, pero que luego se va a lavar las manos como pilatos. Sí, estoy convencida de que va a pasar eso. Pero es que además, a ver, para empezar, tampoco si pasar algo a Sánchez le va a afectar lo más mínimo. Es decir, le ha dicho el Supremo que no puede ser lo de Delgado. Ah, pues seguimos. Le ha querido firmar el letrado mayor. Ah, pues la tramitamos. Entonces, Europa, ¿qué va a hacer Europa? Pues seguramente, aparte de que yo creo firmemente que Europa no quiere hacer absolutamente nada. Porque está encantada con que España se vaya a pique. Porque realmente el proyecto en este momento europeo no es el proyecto del que ha hablado Fran Trejo. En el que hay Estados de Derecho. Yo no creo, yo no, lo que ha dicho, quiero decir, pero... Yo es que no, parto, parto de la base de que soy eurocéptico, digo, sobre los principios que se creó la Unión Europea desde el punto de vista político, no económico. Esto es la frase que has dicho. Quiero decir que hace tiempo que eso ya, que fue lo que nos vendieron, ya no está rigiendo lo más mínimo. Es decir, los intereses de Europa son otros. Para empezar, lo vemos con lo que están haciendo con la inmigración. Es decir, hay que aclararse y hay que darse cuenta de que lo que se está buscando en este momento es otro tipo de Europa. Una Europa de países pequeños, de países débiles, de países enfrentados, a la que se le pueda controlar perfectamente. No de países soberanos y de Estados de Derecho. Entonces, pues nada, van a decirle a Sánchez que muy mal, en todo caso. O bueno, o que a lo mejor no le dicen ni que muy mal. Pero bueno, es que el asunto es que Sánchez va a decir, vale, pues bien. Yo oigo al señor Abascal decir que tiene que tomar medidas contra España. Porras, a lo mejor es la forma que hay que decirlo y que Europa tiene que tomar medidas contra los países y no contra los particulares. Pero creo que hay que tomar medidas contra Sánchez. No contra una España que está absolutamente desesperada. Por lo menos los que no tenemos ninguna capacidad. Es decir, todos esos ciudadanos que estamos yendo a Ferraz. Todos esos grupos del ámbito civil que están diciendo que esto no puede ser. Es decir, no es España, es Sánchez. Entonces, las represalias, es que puede pasar eso, que le digan a Sánchez que está haciéndolo muy mal. Y entonces Sánchez diga, bueno, pues pienso seguir. O que pongan una serie, pues sí, de sanciones. ¿De sanciones a España? No, no, perdone, de sanciones a Sánchez. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, aquí la responsabilidad recae no sobre España. Es decir, están viendo cómo España se está defendiendo. Es el primer camino para que en un momento determinado lleguen las sanciones contra Sánchez. Porque si la Unión Europea en estos momentos pone sanciones contra España, Sánchez sigue para adelante. Llegará algún momento en que algún tribunal tendrá que tomar alguna decisión. Yo te digo además que no, a ver, que no se van a tomar sanciones contra España. Que le van a decir que muy mal y van a tomar las mismas sanciones que han tomado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no se toman acciones contra España? Porque tenemos un régimen comunista que es el que gobierna. Porque yo estoy convencida de que es parte, a ver, yo lo digo que yo estoy... ¿Sólo se toman decisiones contra la derecha? Exactamente, por eso mismo, porque esto es parte de lo que se quiere hacer. Pero es que además van a ponerle las mismas sanciones que con todo el tema de los fondos europeos, que Sánchez no se sabe dónde ha metido, qué es lo que ha hecho. Es decir, las mismas sanciones van a ser y la misma repercusión. Le van a decir que muy mal, que ya va siendo hora de que lo presente. Le van a decir que muy mal, que ya va siendo hora de que retire la amnistía. Por favor, es que Europa no es la solución, es que el problema es que es parte del problema. Y yo lo veo así y ojalá me equivocara y ojalá desde Europa se pudiera hacer algo. Pero en este momento... Si no se tiene razón, si yo hoy he visto, después de la intervención de Reinder, uno de los principales planos que ha puesto la Cámara del Europarlamento, era la imagen de Puigdemont y se estaba choteando. Se estaba choteando y riéndose. Vamos a ver, es que aquí la cosa está clarísima. La cosa está clarísima porque a confesión de parte se acabó. Y ya nos lo ha dicho Sánchez. Yo estos siete votos, cuando se lo dijo a Fejo, estos siete votos... ¿Usted cree que a Europa le conviene que Sánchez destroce España, que provoque la división de países y eso sea como un efecto dominó para el resto de países? No a Europa. Vamos a ver, a Europa y a los europeos no le conviene eso. Pero a los que están dirigiendo Europa, que no les hemos votado, como la señora von der Leyen, que no me consta yo haberla votado en ningún momento, y a quienes por encima de ellos les están, digamos, dirigiendo, sí. No, a Europa, a los europeos no nos conviene, a Europa como grupo de ciudadanos, naturalmente que no. Pero es que eso no es parte del plan, o sea, es decir, y aparte, eso, de que ya hay un plan trazado en el que se necesitan este tipo de cosas. Y lo que digo, que ya lo ha confesado el señor Sánchez, estoy dividiendo, estoy reventando Europa y además estoy humillando a los españoles, nos lo dijo en su discurso, por los siete votos. Entonces yo creo que es que ya más no se puede... Bueno, pero Alicia, yo creo que tenemos que dar un voto de confianza a las instituciones europeas. Yo, desde luego, en la que más confío, y lo he dicho al principio de las intervenciones, es en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que realmente es la única que puede hacer decaer la ley de amnistía. Y si decae la ley de amnistía, tanto en la cuestión prejudicial respecto a la malversación, en lo que es el juicio del proceso, o respecto al aspecto terrorista de Puigdemont y, digamos, el que llamaban Conan, que ahora no me acuerdo el nombre, que es imputado y que actualmente es parlamentario autonómico en Cataluña, pues evidentemente decae la ley. Al decaer la ley, ¿qué pasa? ¿Qué efecto puede producir? Pues que no tiene sentido la aplicación de esa ley. Y en ese momento habrá que ver que desgraciadamente el problema es que o se tramita la cuestión prejudicial por trámite de urgencia o nos podemos tirar mucho tiempo. Pero si se hace por el trámite de urgencia, yo creo que podemos estar hablando de nueve meses. La situación prejudicial, la cuestión, también digamos que se pararía la ley. No, no, no. La ley tendría efecto. Es paralela. Podría tener efecto y es en paralelo. No paraliza. Bueno, yo tengo mis dudas de que pueda seguir la ley porque aquí en España hay jurisprudencia al respecto sobre el tema de las amnistías y sobre la amnistía fiscal que se intentó llevar a cabo en el 2013 y que se echó para atrás. Entonces la ley tendría que ser paralizada en este momento. Depende cómo se plantea la cuestión. Y tendría que entrar a estudiar al fondo la cuestión el TC. Lo que pasa es que el TC lo mismo puede tardar 10 años como la ley del aborto, como dos días. En el Tribunal Constitucional no tenemos nada que hacer. Pero, o sea, es que nuestro Tribunal Constitucional ahora está en Europa. Por eso digo yo que nuestro, digamos, a día de hoy, y no vamos a ser ingenuos, a día de hoy el bloque 7-4 del Constitucional va a seguir existiéndose. Es que están diciendo barbaridades. Y es que les da igual estirar el chicle de la justicia como les dé la gana. Lo hacen en el Constitucional a día de hoy porque está con depumpido y sus secuaces. Y digo secuaces porque verdaderamente para mí la aplicación de los artículos de la Constitución para mí tiene muchísima importancia y es muy serio el asunto. Y lo que se está tratando aquí es de decir, bueno, vamos a ver, podemos plantear cuestión al Constitucional o al Tribunal de Justicia. Es que ya nos estamos equivocando porque le estamos hablando. Plantear una paralización legislativa como si fuese una escaldita más. Sí, pero no veo que la paralización del procedimiento se pueda hacer. Aparte, tener en cuenta una cosa, o tener en cuenta una cosa, la cuestión perjudicial se hace cuando entra en vigor la ley de amnistía, lo cual entra en vigor y es cuando se le pregunta a los tribunales, se le dirá, bueno, ahora surge la cuestión de es aplicable o no es aplicable. Y en ese momento es cuando el propio tribunal pregunta a las partes. Por eso es tan importante lo que hemos hecho algunos de la causa de tsunami y llevarla al Tribunal Supremo o de momento, veremos a ver si se lleva al Tribunal Supremo, porque sería el Tribunal Supremo el que dirigiera dos cuestiones prejudiciales a Europa. Sería por la malversación en el procedimiento del proceso y por terrorismo en el procedimiento del tsunami. Tendríamos dos vías, no es lo mismo una que dos. Y evidentemente, y no es el trabajo que está haciendo Manolo García Castellón, el juez del juzgado número 6, es encomiable, es muy valiente, pero verdaderamente yo creo que cuando nosotros le hemos planteado llevarlo al Tribunal Supremo, en la exposición razonada para llevarlo al Supremo, por esos aforados que tiene y que de alguna manera los delitos se han cometido fuera de la comunidad autónoma de Cataluña y por esa razón el que tiene que enjuiciar es el Tribunal Supremo, digamos lo que hemos hecho es darle dos oportunidades al Tribunal Supremo de plantear dos cuestiones prejudiciales, no solamente una. O sea, yo, en resumida cuenta, te puede llegar el pepito grillo para ellos que te plantee el tema de la malversación y te diga, bueno, la malversación es de esta forma de estatal y no te puedes acoger a, y tenemos el problema con Junquera, que no se ha podido acoger a la ley que sacó el Partido Socialista para eliminar la malversación, por ejemplo. Por eso mejor tener dos oportunidades, que es lo que creo yo, ¿no? Señor Otamboleo, ¿qué opina usted? Vamos a ver, tenemos ahora mismo a dos periodistas de los que fijan la opinión por la mañana, a uno de grandes alturas y a otro sureño de un hígado prodigioso, diciendo que las manifestaciones en Ferraz, que muy mal, que mejor que se vayan a su casa y que porque hay determinados diputados que vayan y apoyarlos, y que viva la Unión Europea, que es su discurso habitual. La única esperanza que puede haber en España de algún cambio es el movimiento Noviembre Nacional, que de forma absolutamente espontánea y que esta semana, incluso habiendo detenido y habiendo agredido a periodistas contrarios al régimen actual, se han mantenido con una firmeza ejemplar de españoles ejemplares en Ferraz, denunciando las tropelías que se están comentando. Aunque el periodista de las mañanas de las grandes alturas o el sureño del hígado prodigioso quieran censurar estas manifestaciones o desalentarlas y quieran decirnos que la única buena noticia va a venir de la Unión Europea, se equivocan o mienten a propósito para desincentivar el único verdadero cambio, porque estamos viendo ya que hay mucha gente que está encantada con este gobierno de Pedro Sánchez, incluida el empresariado de España, y que la Unión Europea, incluido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, para cuando quisiera pronunciarse en un sentido o en otro, ya tendremos a un señor que salió de España en un maletero y que puede volver a entrar España en una especie de acto multitudinario y enaltecedor, que todavía no hemos visto, pero que lo vamos a ver, y que se puede volver a presentar a las elecciones en Cataluña. Esos son los resultados y eso es lo que está por venir. Si eso sucede, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o cualquier otro se quieran pronunciar, el daño político y contra la nación española estará aún más consumado de lo que ya lo está. Por lo tanto, efectivamente, lo que estamos viendo en la Unión Europea, jaleada por algunos periodistas de la mañana, es un paripé. Pues amigos, vamos a continuar con esta noticia que es bastante preocupante. Dice, así preparó el golpe judicial Conde Pumpido, que dejó sin defensa al Consejo General del Poder Judicial ante una invasión de competencias por la amnistía. Dice, un paso previo a los últimos vistos para implantar la amnistía fue deslizado por el presidente del Tribunal Constitucional. Lo hizo por medio de la famosa sentencia que dejó definitivamente al Consejo General del Poder Judicial sin capacidad para renovar cargos en los tribunales. Y es que esa misma resolución lleva una carga de profundidad más disimulada. Dejó igualmente al Poder Judicial sin capacidad para defenderse de una invasión de competencias por parte del gobierno de Pedro Sánchez, justo la base del ataque que implica la ley de amnistía. Pues esto es clave porque que el señor Bolaños esté detrás del Ministerio de Justicia que Pumpido está atacando por otro lado, el señor Trejo nos deja al Consejo General del Poder Judicial rodeado y si el Consejo General del Poder Judicial al final cae, digamos que Sánchez será dueño y señor de los tres poderes del Estado. Efectivamente, y es algo que no le arroga la Constitución al Ejecutivo el que se haga con los tres poderes del Estado. Eso por ahí. Y el Consejo General del Poder Judicial, o sí o también, en unos meses va a ser de Sánchez. Y digo que va a ser de Sánchez muy a mi pesar porque ya los ha amenazado. Ya los ha amenazado y les ha dicho o llegáis a un acuerdo, o al Partido Popular le ha dicho llegáis a un acuerdo, no hay problema. Real decreto y lo mismo que los atenace para que no hiciesen nombramiento, los atenazo o cambió el régimen de las mayorías vía de una proposición de ley, salió una ley y se acabó. Se acabó. O sea, ¿usted cree que va a hacer en vez de los tres quintos una ley de mayoría absoluta? Claro, sí, hace una ley de mayoría absoluta en la cual él te pueda nombrar 14 tíos, perdón, 14 miembros del Consejo General del Poder Judicial y además de su cuerda, y eso se acabó. También se hablaba de quitarle candidatos al Senado y dárselos al Congreso. A ver, ahora que hablamos del Senado y dárselos al Congreso, yo creo que el Senado todavía tiene un papel bastante importante que jugar en todo esto. Yo creo que el otro día Santiago Abascal, cuando un poquito antes de marcharse del Congreso a los diputados, después de su discurso en el debate de investidura de Pedro Sánchez, que desde mi punto de vista no debería de haberse ido porque dejó huérfanos a sus votantes, cuando dijo que el Partido Popular debería de tomar medidas y rechazar la norma en el Senado, creo que debiera de hacerlo y creo que tiene razón. Y creo que el propio reglamento del Senado lo avala y el propio Partido Socialista Obrero Español ya ha hecho algo similar en el Congreso cuando en el año 21 desechó la proposición de ley de amnistía de los independentistas catalanes. Yo creo que el Senado puede jugar una muy, pero que muy buena baza en estos momentos y creo que es algo que hay que aprovechar, que el Partido Popular lo tiene que ver y que si de verdad está con España, con los españoles y por mantener el Estado de Derecho y la Constitución que nos dimos en el año 78 debe hacerlo, caigan bombas o caigan rayos muy a pesar de Pons o de Semper o del Pepe Pop o de quien sea. Hay un momento en el que tienes que coger el toro por los cuernos y pensar realmente en los españoles, no en ti ni en tus 3.500 euros mensuales. ¿El Senado puede ser, digamos, el último bastión institucional para parar el golpe? Artículo 36.1.c. ¿De qué ley? Del reglamento del Senado. Bueno, la pregunta es, ¿el Senado podría parar el golpe? ¿La mesa del Senado podría ponerse a tramitar esa ley creyéndola inconstitucional? ¿La mesa del Senado, después de lo que hemos visto con la mesa del Congreso, ¿podría decir que no tramita esa ley porque ha visto defectos de forma en su... Defectos de forma y que incluso no tienen las firmas de los técnicos de la mesa del Congreso ni del letrado mayor? ¿El Senado podría ser la anumancia de la amnistía? Hombre, yo creo que ahí vamos a tener una herramienta importante para parar la ley. Entonces, yo estoy convencido de que esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular la va a ejercer porque el Partido Popular está muy concienciado en este asunto y no creo que vaya a utilizar una fórmula intermedia. O sea, aquí lo que se elija más correctamente será precisamente para evitar que esta ley vea la luz o vea la luz lo más tarde posible. Es decir, tenemos que tener en cuenta... Eso es un matiz muy importante, ¿no? Lo que tú acabas de decir es un matiz muy importante. Hombre, es que el Senado no puede cargarse así por las buenas leyes del Congreso. Pero el Senado tiene la capacidad de admitir o inadmitir las leyes. ¿A dónde va la ley? ¿A ningún lado? ¿A la basura? A la basura directamente, a la basura. Bueno, pues tramitarán otra. Pues cuando vuelva, pues a la basura. Pues a la basura directamente. Vamos a ver. Ese es el artículo que estoy diciendo. Efectivamente, el artículo 36.1 es esto. No, 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 no. Tú tienes la posibilidad de admitir o inadmitir una ley. Si tú juzgas, entiendes y crees que la ley es anticonstitucional o va contra la Constitución, tu obligación es rechazarla. Y admitir la norma cuando venga y se adapte al ordenamiento jurídico. Yo te digo que lo que se haga... Porque si no, entonces, ¿para qué queremos a los senadores del Partido Popular? Es que lo de que el Senado sea numancia y es que al PP no lo veo muy numantino. Bueno, pues... No, no, no. Se trata de que sea numancia. Soy del PP y soy mucho más numantino que cualquiera de vosotros. Que no se trata... Cuidado. Yo no sé, pero el PP... No estamos hablando de numantia. A ver, de no... Que no estamos hablando de numantia. Que termine de don Fantasia. Estamos hablando de poner sobre la mesa el reglamento del Senado como hacen los socialistas y los comunistas en el Congreso. Que incluso lo retuercen y lo manipulan. Porque les recuerdo que han cambiado recientemente al reglamento del Congreso para meter las lenguas cooficiales de tres regiones españolas. Y eso modifica la Constitución española por la puerta atrás. Y eso no se tenía que haber consentido. Porque eso se tiene que hacer por un referéndum. Por un referéndum. Y tenemos que votar todos los españoles, disolver las cortes y volver a votarlo. O sea, que nos lo acaban de meter por detrás. Y el Senado haría bien en utilizar las herramientas que tienen en sus manos. Yo he oído que no quieren. Bueno, pues ya te digo yo. Bueno, el oír no es escuchar. Es algo menos que escuchar. Ahí te doy toda la razón. Yo voy a leer el artículo que está diciendo don Fran Trejo. Dice el artículo 36.c. Calificar con arreglo al reglamento los escritos y documentos de índole parlamentaria así como decidir su admisibilidad y tramitación. En el Senado. En el Senado. O sea, que se puede hacer, se puede. Después de todas las barrabasadas que están haciendo ellos. Pero no es una barrabasada. No, digo la que están haciendo ellos. Querido director, no es una barrabasada. No, no, no. Esto según la ley, lo que dice. Efectivamente. Claro. Bueno, lo que habrá que ver... Hombre, yo no me conozco exacto. Yo me conozco el reglamento de la Asamblea de Madrid, que es donde soy diputado. Yo del Senado no me lo conozco. Este artículo sí lo sabía. Lo que pasa es que a mí, yo creo que habría que estudiarlo a fondo. Y además, estando de presidente allí, Pedro Roya, te puedo asegurar que va a hacer lo máximo posible por evitar este escarnio que es la ley de amnistía. Me extrañaría que no lo hiciera el Partido Popular en el Senado. No se trata de cambiar el reglamento para alargar el plazo. No, no, no hay que cambiar el reglamento. Si el reglamento lo permite... Si está ahí y lo permite. Vale, pero la cuestión, te vuelvo a repetir, es qué pasa en el momento que es inadmitida. Pues se echa para atrás. O vuelve al Congreso. No, no, no. El Congreso la tendrá que hacer, constitucional, y si tú sigues considerando que no, pues para atrás. Esto es como un partido. No, a lo mejor, tú sabes que cuando se tramitan las leyes en el Congreso, va a la Comisión, luego el trámite de enmienda, luego el debate, se aprueba, va al Senado. En el Senado también tiene una tramitación. Sí, pero en este caso no ha tenido tramitación en el Senado. En este caso no tiene tramitación en el Senado, con lo cual no puede volver. Y yo no dudo que el señor Royán haga todo lo posible. Pero que no es eso, no me refiero a eso. Lo que dudo es que vaya a hacer algo el señor Pepe. Y lo digo y lo afirmo. Y ya lo verás. No, vamos a ver. Si el trámite es que va al Senado para pedir opinión al Senado, pero siempre vuelve al Congreso de vuelta, si se inadmite, a lo mejor estamos a cortar los tiempos para que vuelva al Congreso. Pero tú no la inadmites por capricho, tú la inadmites porque no se ajusta al Estado de Derecho. Y porque va contra la Constitución. A ver, entiendo que dentro del Grupo Popular, dentro del Partido Popular en el Senado, o el letrado mayor del Senado sabrá de esto un poquito y firmará. Bueno, vamos a ver los tiempos. Pero yo creo que ahí es muy importante esa base. Vamos a ver, vamos a ver. A mí se me está diciendo aquí que el Senado, que estamos pagando además con traductores y toda la tontería, que puede en esta ocasión inadmitir algo, pero da lo mismo lo que diga el Senado. Tanto si el Senado lo admite como si lo inadmite, la ley continúa tramitándose. Entonces, por favor, no cierren. No, la ley no puede continuar tramitándose porque falta una parte. ¿Eso siempre ha sido así? Hombre, no, no, no. Si el Senado la inadmite... Si el Senado la inadmite... La inadmite. La inadmite y no sigue el trámite. No sigue el trámite, no puede volver como si ya se hubiera... No sigue el trámite en el Senado. Sí, pero el trámite del Senado es fundamental para que la ley se apruebe en el Congreso. Claro, sí. Porque va y vuelve. Yo tengo mis dudas. Tiene que salir del Senado tramitada, con sus cambios, con sus lo que sea, y luego ya salirá en el Congreso, pero si el Senado la inadmite... Tengo mis dudas. Yo te digo, lo único que te puedo decir, es que el Partido Popular va a hacer lo máximo posible porque se aplique el Estado de Derecho y evidentemente si está de acuerdo con que está en contra de la ley de amnistía, como estamos todos, hará lo máximo posible. ¿O qué pasa? Que aquí me vas a decir tú, Alicia, que solo queda Vox. Venga, siempre estáis con la misma patraña. Bueno, yo ya no soy de Vox, pero lo que sí que es cierto es que el grado de... o sea, la capacidad de defraudar que me ha demostrado a mí el PP, no me la ha demostrado todavía. Bueno, pues a mí me ha demostrado absolutamente lo contrario. No ha hecho nada, y ha hecho nunca nada. Hombre, será para ti, pero... Hombre, dime una sola ley que el señor Rajoy quitara de las leyes terribles de Zapatero por las que yo estuve junto con el PP saliendo a 100.000 manifestaciones. O sea, dímelas. Pero ahora yo creo que es el momento... Hombre, ahora toca unidad, ahora toca unidad. Ahora toca unidad. Pero que ya no sé, pero bueno, pero que la realidad es que a mí me ha dicho que si son sistemas... Ahora mismo seríamos Venezuela o Cuba o peor. Vamos a ver, hombre, si yo voté a Rajoy para que me defraudara, vamos, a cuatro manos, a ocho manos. Pues a lo mejor saco el país del hundimiento al que lo había sometido Zapatero, y eso no se valora. ¿Pero qué va a sacar si nos hemos encontrado con las mismas leyes? Con permiso del señor Tamboleo, que tengo una persona en Sky, señor Tamboleo, ahora mismo conectamos con usted. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y todos los magníficos con Tertulio. Aquí estoy escuchando la animada Tertulia sobre lo que hace el PP o no. Bueno, lo que va a hacer el PP o no, pero yo la pregunta que le voy a decir... En el Senado, lo que va a hacer en el Senado, la verdad. ¿El Senado puede ser ese punto de inflexión ante esta ley o uno de los puntos de inflexión junto al Tribunal Superior de Justicia Europeo y junto a la reacción de todo el mundo en las calles y de toda la sociedad civil? Bueno, usted también es un experto jurista, don Jesús Ángel. Hay un tema... A ver, es que yo lo que digo es que tú no puedes enfrentarte a un golpe de Estado. A alguien como Sánchez, que le importa un carajo la ley, que es que le da igual pisotear la Constitución, si hace falta, tú no puedes enfrentarte poniéndote exquisito, ¿no? Con una máxima rigurosidad. Tú tienes que ir a por todas y utilizar todo tipo de trampas, trampas entre comillas, todas las que puedas, porque cuando tienes enfrente un enemigo de esa naturaleza y tienes enfrente un desafío de la naturaleza que tienes, lo que no puedes decir es ir de ¡Ay, es que esto no sé si se puede coger legalmente perfecto o no! Es que eso no se lo plantea Sánchez. Sánchez le da igual pasar por encima de lo que haga falta. Le da igual que el Tribunal Supremo diga que no puede estar ahí su exministra, ¿verdad? El anterior fiscal general, que no puede estar en el momento, que va a seguir. Le da igual, es que le da igual todo. Entonces, lo que no se puede es que enfrente tengas a alguien que se ponga escrupuloso con cualquier cosita legal, porque es que así no se para nada. Y cuando queramos, y ya será tarde. Es decir, cuando queramos, ahí podíamos saber, ahí podíamos saber. No, es que hay un golpe de Estado, ¿qué es lo que hay? Porque si no lo queremos reconocer, no lo queremos reconocer, pero es lo que hay en marcha. Ese es el proceso. Entonces, o actúas con la contundencia de vida en este momento. Pero claro, yo sinceramente, de verdad, os digo a todos vosotros, estoy muy decepcionado, porque es que el otro día cuando dice Abascal, como muy bien has dicho Jesús Ángel, es que es el momento de unirse, es el momento de la unidad. Y Abascal dice, quiero tener una reunión con Feijóo para coordinar, para ir unidos. Y la réplica de Borja Semper fue la de que el PP se reúne con todos los partidos. Pero vamos a ver, si los únicos partidos que están contra el golpe son el PP y Vox. O sea, ¿qué pasa? ¿Que te vas a reunir igual con Vox que con el PNV? ¿Para qué? Para parar el golpe que hay, que ahora es lo prioritario, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas ese tipo de respuestas por parte de personajes como Borja Semper, oye, es que se te cae el alma a los pies. Yo quiero preguntarle sobre una noticia. Perdón, sí, Jesús Ángel, pero es que verdaderamente tenía que decirlo. Bueno, bueno, no hay problema, ya lo ha dicho usted, ya la quería preguntarle. Dice que la amnistía excluye los delitos de odio, salvo gritar perras españolas os vamos a matar. Dice, aunque la ley de amnistía redactada por el PSOE reproduce el artículo 22.4 del Código Penal que castiga los delitos de odio y excluye la medida de gracia a quienes hubieran cometido este tipo de actos penales durante los años del golpe independentista, la redacción de la norma está hecha de tal forma que los CDR que fueron condenados por delitos de odio por haber agredido a sus víctimas por razones de ideología o de nación de pertenencia se irán de rositas. La amnistía excluye delitos con motivaciones racistas, antisemitas, antigitanas u otra clase de discriminación referente a la religión y creencia de la víctima, su etnia o raza o sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. ¿Cómo se puede entender una ley, lógicamente, que va directamente en contra del artículo 2.1 del Código Penal? ¿Quién va a tener preferencia a la hora de aplicarse, el artículo de amnistía o del Código Penal? Bueno, es que eso es, Jesús Ángel, a lo que me estaba refiriendo exactamente hace un momento. Es decir, es que a Sánchez le da igual pisotear lo que haga falta pisotear. Ahora, la redacción en la ley de amnistía es un calco del artículo del Código Penal. Prácticamente es un calco con la excepción de delitos de odios por nacionalidad. Entonces, puede ir a entrar… Es decir, que ha quitado justo los párrafos o las palabras o los términos que pudieran afectar a que fueran amnistiados todos los que negoció con Poudemont que deberían ser amnistiados. Por lo tanto, es que es un auténtico descaro. Es decir, es un que le da igual todo. Y, bueno, ¿por qué lo va a aprobar? Porque si la aprueba con mayoría en el Congreso la tramita y luego el Senado se la devuelve, pues la va a colar porque, según dicen algunos entendidos, no todos, porque hay cada vez yo creo que más voces de juristas de prestigio que están diciendo que precisamente en la amnistía, que no es más que una medida de gracia de carácter general, es cuando es el único escenario donde el rey tiene potestad. Es que es el único. Lo están diciendo cada vez más personas. Ahora, ¿no te quieres enfrentar a la izquierda porque van a decir que estás dando un golpe de Estado? Pues te lo van a dar. Y, además, en este golpe de Estado ya está diciendo, y lo ha dicho Pere Aragonés, va la autodeterminación. Esto es lo que acabas de comentar, Jesús Ángel, sobre el artículo referente al Código Penal y cómo se ha redactado en la ley de amnistía para beneficiar a los CDR, quitando los delitos de odio por nación, o sea, por carácter de la nación de procedencia, pues es una muestra más de hasta qué punto están dispuestos a pisotear lo que haga falta para sacar adelante los acuerdos que tienen con Puigdemont. Los acuerdos secretos que, por otra parte, después del referéndum de autodeterminación, irá el de la monarquía para que tomen nota en Zarzuela también. Y entonces, es lo que te decía antes, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Frente a esto se puede hacer ir con todas las armas, pero no ya poniéndote exquisito que yo es que no soy como ellos. Es que, vamos a ver, es que estamos en una guerra. O sea, estamos en una guerra legal, como quieras, pero tú tienes que utilizar todas las armas que tengas a tu disposición que sean ante la magnitud del desafío a la ley, al Estado de Derecho y a la Constitución que te están diciendo, no solo el Consejo General de Poderogía, los jueces, fiscales del Tribunal Supremo, que es que te lo ha dicho tu propio Partido Popular Europeo. O sea, es que ayer estaban los perfiles de Twitter de los principales responsables del Partido Popular Europeo con el hashtag Sánchez Golpista. Pero es que esto no lo dice Feijó, no lo dice Borja Semper, esto solo lo dice Abascal y Ayuso lo llama de otra manera. Dice que ha iniciado un proceso constituyente por la puerta de atrás, que es como llaman los golpistas. Bueno, Ayuso sí lo dice abiertamente. Bueno, bien, lo dice, pero no lo dice tan abiertamente como... Bueno, yo sí la he escuchado decir que esto es una dictadura y que ha roto la Constitución. Si el Partido Popular Europeo, o sea, Manfred Weber, te están poniendo Sánchez un golpista, tú no puedes ir con medias tintas, uy, no, uy, no, no, tú tienes que ir, hombre, por supuesto no. O sea, es que... Queda claro su postura, don Fernando. A ver... Pero le tengo que cortar porque tengo que ir a publicidad. Es elemental, es elemental. Don Fernando, como siempre, muchas gracias y con un gran abrazo. Igualmente. Gracias mucho. Señor Tamoleo, muy rápido, digamos lo siguiente, o sea, en este momento hay una guerra total. Esta guerra, usted cree que se va a vencer y lógicamente se va a vencer resistiendo y luchando hasta la victoria final. Pero viendo lo que tienen los demócratas, ¿cree usted que se puede parar a Sánchez? ¿O sigue su postura de que Sánchez va a imponer el socialismo del siglo XXI y vamos a acabar con Venezuela? Pues, precisamente, con la oposición actual ahora mismo, donde entre quienes venían a acabar con las autonomías, lo único que han hecho ha sido agarrarse a las vicepresidencias de cuatro gobiernos autonómicos y quienes deberían ahora asumir sus responsabilidades dicen que han ganado las elecciones, con un señor que acaba de ocupar la Moncloa, que no es precisamente de su partido, pues con esos mimbres lo que nos encontramos es con un sanchismo que puede llegar más allá del felipismo y sin una oposición clara, sin nadie que asuma responsabilidades y con la única oposición de la calle que se ha enfrentado a una policía que ha gaseado y que ha perseguido a ciudadanos ancianos y a jóvenes como no se ha hecho en otras ningunas partes de Europa. Y eso todavía tampoco lo ha denunciado nadie, salvo Javier Ortega Smith, porque parece ser que hay miedo de ir contra las órdenes de unas delegaciones del gobierno que fijó José María Aznar cuando entregó el 30% y luego el 45% del IRPF a los papás de Carlos Puigdemont y cuando empezó a entregar también al Partido Nacionalista Vasco la mitad de lo que tiene hoy. Pues amigos, tenemos que hablarles que hay un incidente aquí cerca de los estudios, hay un fuego en una de las naves, aquí estamos precisamente entre el municipio de Guadilla y de Alcorcón en el polígono en Torro del Cano y vamos a enseñarle lo que está pasando justo al lado de donde estamos ahora mismo porque se están quemando unas naves, vamos a verlo. Pues ahí tenemos, el incendio se ha producido aproximadamente a las 22 de la noche en la calle Loeches, aquí al lado, paralelo, en el polígono industrial en Torro del Cano y dicho local pertenece a una tienda comercial de mobiliario de oficina. El origen del incendio se produjo en el patio del fondo del local y los bomberos están apagando el fuego por el acceso a la calle Carabaña, acceso posterior a la nave y otro camión de bomberos ha tenido acceso también a la boca de incendios de la calle Arroño Molinos para un mayor abastecimiento de agua e intentar que no se expanda el fuego a las naves aledañas. Agentes de la policía, Samun y varios vehículos de bomberos han acudido a zona, la policía ha cerrado ambas calles para poder cubrir las dos partes de la nave. Fuentes de Samun comentan a Distrito TV que afortunadamente no ha habido ninguna persona afectada y hasta este momento no se ha podido identificar la causa del incendio. Ahí lo tenemos amigos y esperemos, o lógicamente damos gracias a Dios de que no haya habido ninguna víctima, pero es que el incendio lo tenemos a 100 metros de los estudios y teníamos que informar de ello. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la exclusiva que se dio ayer y la dio el señor don Gabriel Araujo, en la que supuestamente se había ejecutado al sicario que intentó matar al señor Vidal Cuadras. Ojo que tanto que el sicario vivía en una casa propiedad de un interventor del Partido Socialista, como que ha sido ejecutado con cuatro tiros y que las cámaras de tráfico fueron manipuladas para que no se viera, nadie ha dicho nada de eso. El delegado del gobierno dice que no tendría que tener relación con el atentado Vidal Cuadras, pero ojo que también por otro lado la policía dicen que no descartan nada. Y además, seguiremos hablando de que los investigadores han denunciado que las detenciones que hubo ayer están directamente saboteando la investigación. Y aquí, amigos, hay muchos puntos que resolver. Este señor es el sicario que mató a Vidal Cuadras o que mató, que disparó a Vidal Cuadras y le han matado antes de que se sepa lo que hay detrás. Lo vamos a ver todo después de publicidad. No se vayan, amigos, que el mundo al rojo se pone más rojo que nunca y esto sí que no se lo va a contar nadie y menos la sexta. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia y nutrición y dietética. ¡Gracias! ¡Gracias!